Contarles un poquito un conjunto de actividades vinculadas a la formación de las personas que descansan en políticas públicas, que hacen fuerte énfasis en lo artístico y en lo científico. Y eso tiene que ver con una... o se conecta directamente con una cuestión vinculada a la sociedad misionera que está en permanente transformación y en permanente movimiento. Presentamos en conjunto todas las actividades para la sociedad misionera, para que puedan aprovechar toda esta gran oferta que como habrán visto es diversa, muy diversa, que tiene que ver con esa complejidad que tiene el parque. El parque es un lugar muy complejo donde interactúan un montón de disciplinas y que tienen que ver desde la danza, las artes plásticas, la biblioteca, la formación científica en muchos otros planos. Ahora también con el observatorio se va a completar todo ese aspecto. Y bueno, lo que queremos es transmitirle que desde el 25 de marzo está... algunas actividades empiezan en el 25 concretamente, algunas ya empezaron y se irán incorporando a lo largo del año. Bueno, recordemos que estas actividades son totalmente gratuitas. Son actividades totalmente gratuitas. Están... la información se encuentra en las redes, en la página web www.parquedelconocimiento.com y bueno, esperamos que la población, como todos los años, cada año, se sume. Invitamos a los padres, ¿sí? Que también inscriban a sus niños, ¿sí? Todos los años cada vez se va incrementando la matrícula en las distintas áreas, tanto en la Academia de Ballet, como después la de Canto Coral, y en otras talleres y actividades que tenemos en el parque. Todo lo que tiene que ver con la formación, digamos. A mí me toca coordinar justamente lo que son los talleres de música, pero particularmente música instrumental. De hace unos años ya tenemos armado una serie de talleres que tienen como objetivo formar músicos para la orquesta de cámara, otro tipo de orquestas como nuestra orquesta de cámara. Es así que tenemos los... Particularmente los talleres de cuerdas, violín, viola, violonchelo, contrabajo, pero también los vientos, flauta, oboe, corno francés, trompeta y trombón. En este momento realmente tenemos una gran demanda y ya listas de espera para los violines, pero tenemos vacante, en el caso de cuerdas graves, como es la viola, es más, incorporamos un profesor de viola este año, chelo y contrabajo, como también los vientos. Hay que destacar que todos los docentes son los solistas de la orquesta de cámara, o sea que son reconocidos músicos y de muy buena formación lo que tienen a su cargo estos talleres. Y a su vez, la práctica colectiva de los niños adolescentes nos permite formar los elencos vocacionales del Parque del Conocimiento. Es así que tenemos una orquesta de niños, una orquesta prejuvenil y la orquesta juvenil. Más un ensamble de vientos. Hay veces que la juvenil o los otros elencos trabajan fusionados con los vientos. Eso depende del repertorio y lo que se está armando. Pero en realidad, en este momento tenemos una gran cantidad de alumnos, ya son más de 150 los que están asistiendo a estos talleres, y a su vez pasa algo muy importante, que ya los músicos que vamos formando van integrando a la orquesta de cámara. O sea, se está formando el músico misionero local, que cuando empezamos el proyecto Orquesta de Cámara tuvimos que traer músicos de otros lugares. Hay músicos de Paraguay, de otras provincias, incluso tenemos un norteamericano, y ahora hay incorporados venezolanos, brasileros, pero en este momento estamos formando lo que son músicos misioneros y ya año a año se están incorporando a la orquesta de cámara. ¿Cuándo van a arrancar? ¿En qué fecha? Esto todo comienza a partir del lunes 25 de marzo, en horario tarde, noche, son el dictado de los talleres. ¿Cuándo van a arrancar?